No quiero que me digas tu nombre Bailándome no te comportes Llegué hasta aquí porque me gusta tu aporte Vamos a hacer un desorden Esta noche no te quedes solo No tengas miedo, acompáñame No te quedes solo Pero por hoy na' más Esta noche no te quedes solo No tengas miedo, acompáñame No te quedes solo Pero por hoy na' más Fue na' más un sal pa' afuera Vamos a perrear o en la billonera Pa' perrear aquí toda la noche entera Tengo el sombrero, la puca y la huellavera Y a ti que te encantan todas esas vainas Todas esas pichajeras Yo estoy que ni me controlo Es que no quiero quedarme solo Tú sabes muy bien el protocolo La gente comenta, todos me tiran pa'l cholo Pero yo soy el que hago que bailan Con el blow, el endo y el roll Te voy a enseñar Me regué al estilo tropical Estoy pa'l bailar, estoy pa' sudar Ya que te voy a acompañar Vamos a guayar, a guayar Como un party de intercolegial Ya en aquello estoy Solo No tengas miedo, acompáñame No te quedes solo Pero por hoy na' más Esta noche no te quedes solo No tengas miedo, acompáñame No te quedes solo Pero por hoy na' más Entre conmigo y nos vamos a los natis Soy un poco difícil Pero contigo me voy a toda fácil Me gusta cuando me esperías así De ganas te la loto con la más versátil Tus ojos rojos chiquititos Con secuencias de la maldita Le gusta fumar y mezclarlo con bacaldi Mientras bailamos un perreo de chanchi maldita Ven, ven Esta noche no te quedes solo No tengas miedo, acompáñame No te quedes solo Pero por hoy na' más Esta noche no te quedes solo No tengas miedo, acompáñame No te quedes solo Pero por hoy na' más Es que esta noche yo me voy de pecho Tú me sigues, yo te sigo, trato hecho La nota ya se me subió casi hasta el techo Y con solo perrearte no estoy satisfecho Porque no estás dura, baby, yo me caso Dale pa' que aperreame y suelte ese vaso Dicen mejor solo que mal acompañao' Pero obligao' que contigo no es el caso Quiero saber si tú estás ready Pa' que lo muevas así, pa' que lo muevas así como Caldi No te quedes solo No tengas miedo, acompáñame No te quedes solo Pero por hoy na' más No te quedes solo No te quedes solo No te quedes solo Gracias.